Un señor en una ciudad calurosa, se puso loco por la calle, porque le pegaron una ladilla y ese hombre, ahí rascándose, Dios mío, rascándose, entonces cada vez que un médico, y cuando ve seis placas, doctor Poulantá, doctor Poulantá, se mete y abre una, mire doctor, mire como estoy yo, estoy loco, no hay lo que hacer, cuando hay estas piquillas, que me pegaron esta ladilla, recépteme que doctor, que ya me muero, bueno, sí, una papeleta de calos y listo, con eso basta, ah, muy bien, entonces, ¿cuánto le debo, doctor? Nada, que le voy a cobrar, lo que sirve es decir, que busque, oye, que es un médico, porque este es un bufete, son puros abogados aquí.